Muy buenas noches. Es un placer, un orgullo, un honor estar aquí presente hoy. Gracias al Grupo Pachuca por nuevamente invitarme a este gran acontecimiento. Felicidades a todos los que hoy forman parte de la historia del fútbol. Recuerdo aquella Copa Confederaciones del 99, que antes de empezar ya se hablaba de una estrella. Con aquel gran equipo Brasil que venía de ganar la Copa América de Paraguay y que venía un chico de tan solo 17 años que ya empezaba a ser un líder en su gran selección. Y así lo demostró siendo el campeón goleador de aquel campeonato. Me sorprendió tu manera de saltar las líneas, tu capacidad de controlar el balón, tu magia para quitarte a cuanto adversario se ponía enfrente. Era lo imposible, solo lo posible por lo que intentabas tú. Era lo imprevisible. Que incluso en algún momento pareciera que estuvieras bailando zamba. Que eso se te da también muy bien. Recuerdo que al enfrentarte en aquella final de la Confederaciones, en ese entonces Manuel Lapuente me dio una importante tarea que era tratar de marcarte. Vaya tarea, ¿no, Claudio? Pero bueno, no me quedó más remedio que darte un que otro recuerdito, marca de la casa. Me tocó sufrirte como rival también en Francia, donde eras la gran estrella de la liga, la sensación. Y más allá de una rivalidad, creo que comenzaba una gran amistad que después, unos años más adelante, llegamos a un Barcelona necesitado. Y que hoy lo puedo decir con mucha certeza y sin temor a equivocarme. Que no había nadie más, más que tú, el que podías cambiar la historia de ese gran club. Con ese carisma, con esa actitud, con esa sonrisa, que a todos nos tranquiliza, que a todos nos ponías de buenas. Nunca hizo falta que nos pusiéramos de acuerdo, a que nos recordáramos lo que teníamos que hacer en cada partido. Ya sabía que yo siempre te iba a buscar. Que en cualquier recuperación de la pelota en zona defensiva o en una salida de balón, hacías el movimiento para tratar de buscarte e instintivamente mandaba aquel trazo y tú con tu magia, elegancia, controlabas aquellas pedradas que yo te ponía. Ya todos conocemos esa linda historia con Barcelona, donde pudimos conseguir títulos importantes, incluso nuestra primera Champions. Es imposible mencionar una sola jugada que pueda recordar. Desde aquel golazo en la noche del gazpacho, desde aquel punterazo en Stamford Bridge, o aquel, aquella asistencia que le pusiste a Julie en San Siro. Son muchas, son muchas en las cuales no podía terminar de decirlas. Por eso hoy te has convertido en una leyenda. Pero me quedo con aquellos momentos en el vestuario, en los entrenamientos, fuera de las canchas, donde pudimos convivir y tener esta gran amistad. Dejabas huella. Eras aquel mágico donde disfrutabas siempre, con un balón en los pies, atrevido, potente, mágico, alegre, feliz. Pero sobre todo, el Ronnie, el gran ser humano. ¡Entra al Salón de la Fama! ¡Ronaldiño! 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 que formamos para investir y dar el trofeo a Ronaldinho. Carlos Bremer, Stoico, anda por ahí Mario Alberto Kempes y Cuauhtémoc Blanco. Ese póker no lo matas ni con quintilla. Buenas noches a todos, no soy de hablar mucho, a mí siempre me tocaba solo jugar y divertirme, pero tengo que dar la gracia a todos, no todos los mexicanos que me recibieron aquí con tanto cariño, no solo yo como toda mi familia, mi hermano que ha venido antes de mí, que también jugó aquí. Muchas gracias por todo, contentísimo. Ni mi mejor sueño, imaginaba un día pasar por esto, hacer parte de estar al lado de tantas leyendas. Entonces, siempre soñaba en conquistar títulos, hacer jugadas, hacer goles, pero pasar por esto no me imaginaba. Entonces, gracias a todos ustedes, gracias a todo lo que ustedes hicieron por el fútbol, lo que me ha dado oportunidad de soñar y también ser como ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.